sean bienvenidos todos a ver cómo lucen el día de hoy los personajes de la telenovela oye bonita oye bonita es una serie o una telenovela colombiana producida por ayer año 2008 su canción de fondo su canción principal es la canción oye bonita del artista diomedes díaz la historia de amor entre monchi y diana lacotil aquí sabrás cómo lucen al día de hoy para comenzar tenemos a diana hoyos quien interpretó a diana lacotil alias la bonita esta es una actriz colombiana también cantante si no lo sabían que cuenta con 37 años de edad así se muestra el día de hoy y gran amistad con el actor que le interpretó a monchi maestre ramón segundo maestro urbina más conocida como monchi fue interpretado por carol márquez carol es un actor conductor compositor y modelo colombiano de 45 años de edad en la actualidad mi sitio favorito el fin de semana alejandro palacio interpretó a manuel más conocido como el duro y sasa al día de hoy este es un actor y cantante vallenato colombiano también presentador de 36 años de edad la más hermosa flor te voy a regalar ramón maestre mejor conocido como moncho fue interpretado por feliz antequera feliz es fotógrafo además de ser actor como ya todos sabemos nacido el 9 de junio en la habana cuba patricia hercule interpreto a elvia urbina de maestre patricia es una actriz colombiana hija de la también actriz raquel hercule al día de hoy cuenta con 59 años de edad doña josefa murgas fue interpretada por maribel abello quien es una actriz de teatro cine y televisión colombiana nacida en barranquilla atlántico el en el año de 1962 dando sus primeros pilinos en la televisión anna maría es tu opinión interpretó así que era maestro urbina esta es una actriz y cantante colombiana de 30 años de edad así luce al día de hoy a sus 37 años de edad así luce al día de hoy el en moreno quien en la novela interpretó a macarena maestro urbina y aclarar en es esta actriz colombiana nacida en palmira valle el 5 de diciembre 1984 para completar las tres hermanas maestres está carmen maestro urbina quien fue interpretada por lorena álvarez cabe destacar que es de esta actriz colombiana al día de hoy se sabe muy poco puesto que no maneja redes sociales al menos de manera pública doña margot velásquez esta actriz de largada interpretó a mamá petra margot es una actriz de cine teatro y televisión colombiana nacida en el distrito de buena aventura al día de hoy cuenta con 76 años de edad el en roca interpretó a la nena esta es una actriz modelo cantante es reina de belleza y señorita colombia año 2006 al día de hoy cuenta con 35 años de edad y tobilla jr interpretó a elías en ese entonces al día de hoy así luce contando con 33 años de edad cabe destacar que entre sus profesiones se encuentra ser cantante además de actor el polifacético carlos mario villa interpretó a pillayo así luce el día de hoy se muestra amante al fútbol además de su querido vallenato nicolás noceti actor argentino le dio vida al ambicioso fito paez así luce el día de hoy este emblemático actor argentino gustavo y sasa el papá de manuel el duro y sasa fue interpretado por alberto antuan lacutín payón interpretado por josé rojas este intrépido personaje padre de diana lacutir así luce el día de hoy marilín patín interpretó a miriam basanti apodada como la micho esta actriz colombiana además de ser modelo el día de hoy cuenta con 40 años de edad julio julito sánchez cócaro interpretó al padre saturnino este es un actor de televisión también de teatro colombiano quien cuenta con 57 años de edad la bella y coqueta doña nelly fuente verdad por anna beatriz osorio actriz venezolana de 49 años de edad adolfo adolfito fue interpretado por calet casas este es un actor cubano quien así luce hermosa daniela donado interpretó a sonia porto carrer o daniela es una actriz presentadora y modelo colombiana quien al día de hoy cuenta con 37 años de edad esta hermosa barranquillera quien lastimosamente ya no se encuentra con nosotros es el actor diego camacho que interpretó al gran adinerado el turco este actor falleció el año pasado a sus 64 años de edad la hermosa sunilda esposa del turco y enamorada de efrain fue interpretada por diana santamaría esta es una actriz y presentadora colombiana enamorada de la vida tiny albariño le dio vida a concepción murgas la conchimurgas esta es una actriz cubana que adivinen cuenta el día de hoy con 53 años de edad mimi anaya interpreto a la kika quiroz una dura con el acordeón mimi el día de hoy cuenta con 39 años de edad amante a la música amante a su acordeón así que aquí les dejo un fragmento juan carlos juan carlos ricardo mejor conocido como juan que interpretó a raúl este es un actor cantante y compositor colombiano amante al vallenato carlos alberto ricardo le dio vida a sergio este es hermanito de juanca abogado de profesión también amante al vallenato el gran rafael ricardo interpretó a infinito este músico colombiano así lo usa el día de hoy josé luís garcía interpretó al cabo ariza liliana escobar interpretó a marcela pedro payares interpreta a pascual huertas pedro es un actor modelo también militar colombiano de 34 años de edad margarita reyes interpreto a alexandra margarita cuenta con 35 años de edad es actriz también modelo josé narváez interpretó a efraín este es un cantante y actor colombiano al día de hoy cuenta con 44 años de edad josé narváez interpretó a efraín este es un cantante y actor colombiano al día de hoy cuenta con 44 años de edad mario espitia interpretó a bubi y mario espitia interpretó a buggy y Este personaje, así luce el día de hoy a sus 38 años de edad. Freddy II con pinches de Manuel fue interpretado por Emerson Rodríguez, quien es un actor colombiano de 38 años de edad. El duro, el duro de la región, el Gavilán, interpretado por Ignacio Higuelos. Mauricio Mejía interpretó al Capitán Castillo. El Chema, el duro de la sierra, interpretado por Rafael Pedraza. Edgar Victorino, interpretó a Jaime Ruggélez. Viña Machado interpretó a María Elvira Santos, este personaje que muchas veces se enfrentó a La Bonita. Sergio Borrero le dio vida a Ovidio. Cabo Figueira interpretó a Daniel Aljure.